Un día que andaba bailando conocí a una yamaca Tenía sus ojitos verdes, tenía su cabello largo y una hermosa cinturita Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte a una copa Cuéntame cómo te llamas, puedo invitarte a bailar al estilo Sinaloa No, 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 fíjese que no, a mí me gusta bailar al estilo Satebo No, 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 fíjese que no, a mí me gusta la cumbia al estilo Satebo Y aquí, puro a lagartos Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte a una copa Cuéntame cómo te llamas, puedo invitarte a bailar al estilo Sinaloa Ella me dijo que no, no me gusta la tambora A mí me gusta la cumbia, también música norteña y al estilo de Chihuahua No, 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 fíjese que no, a mí me gusta bailar al estilo Satebo No, 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 fíjese que no, a mí me gusta la cumbia al estilo Satebo No, 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 fíjese que no, a mí me gusta bailar al estilo Satebo No, 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 fíjese que no, a mí me gusta la cumbia al estilo Satebo No, 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 fíjese que no, a mí me gusta bailar al estilo Satebo No, 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 fíjese que no, a mí me gusta bailar al estilo Satebo